Tipo, para mí ver esto es como una fantasía, hermano Y arena blanca, mira Tipo, yo esto es como, esto es una fantasía Es como verlo en Photoshop, pero esto es real, tipo Esto de verdad está en el mundo, hermano, está en México ¿Cómo andamos muchachos? Bienvenidos un día más Al canal hermanitos míos El día de hoy estoy aquí de vuelta con mi padre, Maydad Saludos a la hermosa gente nuevamente Amigo, con mi padre hemos reaccionado ya A Guadalajara, a Veracruz A Monterrey y Ciudad de México Y el día de hoy vamos con Cancún, hermanos Por primera vez vamos a reaccionar a Cancún Nosotros hemos visto Cancún solamente por fotitos por ahí Que hemos visto, obviamente Y por el chavo, también el chavo Creo que es obvio que cuando uno dice algo de México O sea, dice Cancún, lo dice como Pum, México Es como una forma inmediata, hermanos No sé qué tal, creo que la siguiente reacción va a ser Puebla Todo sale bien, está en su mano, tengan en los comentarios Qué otra reacción tienen que haga sobre Puebla En todos los estados, quedan muchos estados todavía por ver Por investigar, y vamos con todo el power Cancún 2023 Lo que México presume al mundo Vamos a ver Como siempre gente, si pueden dejar like, suscribirse Me hay un montón de hermanos Cancún 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 es reconocido como un destino top a nivel mundial Por su amplia oferta turística Espectaculares playas de arena blanca Y su fascinante mar caribe de tonos azul turquesa Con lugares naturales únicos La cultura maya como ingrediente Espectaculares campos de golf Y sofisticadas instalaciones de las máximas cadenas hoteleras Que dan fama y reconocimiento a esta ciudad Quédate hasta el final del video Para que descubras por qué Cancún es la joya del turismo mexicano Yo es que ver esto Literal es ver como algo increíble Digo, ver como el mejor paisaje de mi vida con esto Cancún Cancún sin duda Nocturna cercano Si tu presupuesto es algo más limitado Nuestra recomendación es hospedarte fuera de esta zona hotelera Y adentrarte más a la ciudad Desde ahí podrás disfrutar de excelente gastronomía en sus mercados típicos A precios muy accesibles Y desplazarte en el excelente sistema de transporte A varias de las playas públicas Que por cierto Algunas son de las más bellas Madreña Que lindo el... Me gustó el... No, no era ahí Si, había una que estaba ahí Si, arranca la araña Mira, te la mate Qué chiquitiquita Dime No, me gustó el color del... Del marro, ¿no? Sí Es que yo como decía Ver esto es como verlo como estar en un cine En una película Tipo, para mí ver esto es como una fantasía, hermano Y arena blanca, mira Tipo, yo esto es como... Esto es una fantasía Es como verlo en Photoshop Pero esto es real, tipo Esto de verdad está en el mundo, hermano Está en México Como playa de elfines Que te dejará sin aliento Con su arena blanca Y su mar de impresionantes tonalidades No, es verdadísimo Mira, llevarte el contraste, ¿viste? Ya, zona hotelera Vamos a ver por... Yo Cancún lo he visto Lo he dicho por fotos, videos Pero primero vamos a ver Cancún por completo, hermano Zona hotelera Zona hotelera La Iga 4 Resort Debe ser como un... Un hotel, ¿no? Un hotel, ¿no? Un hotel Un hotel que tiene su propia piscina Y además El mar afuera Mira, su propia piscina Y afuera está la playa Con masaje de todo Su spa Está muy lindo Muy lindo diseño Ya, imagina cuántos elevados que tiene Ya Muy lindo diseño En los hoteles de México ¿Viste los diseños? Tipo Y uno va para allá Mira Y dentro, ¿no? Para servirte alcohol ¿Viste adentro? Sí, sí ¿Cómo está? Ley Blanc Río Cancún O sea, nada Vamos a ver a Río Cancún Mira el mar afuera Se ven las algas Todo Mira esto Eso te decía yo Que es como verlo literal Es como verlo Photoshop Como si esto fuera Hace Algo grande con computadora No, no, pero Literal es real Tivo Ver esto es real Fantasiva Hermosa Presidente intercontinental Dos son hoteles Y frente al mar Tipo Frente al mar ¿Cuánto crees que debe costar ahí adentro? Ay, la gente no Una noche solamente para Mira Que tiene una piscina Con vista al mar Sí, pues dicen que el valor Es alto el valor Mira que la gente Mira, es que aparte La playa La playa es hermosa Bueno, no sé La playa es hermosa hermano Las playas Y los hoteles por dentro Son como Son como algo de un mundo No sé Para mí son hoteles cinco estrellas Para mí son hoteles cinco estrellas Está más claro Hoteles cinco estrellas hermano Tipo, tiene de verdad Hecho por dentro Una arquitectura increíble y maravillosa Algo majestuoso Lo bonito y todo lo vale Sí Puerto Cancún Mira para jugar golf También Por lo que veo ahí Aparte es como Es como por dentro también Esto Además como que va por dentro De los hoteles También en la playa ¿Viste? Que va como por dentro Qué hermoso Tiene agua por todos lados Puente Boulevard Cuculcán Me sorprende un montón Lagos cristalinos De verdad Hay un agua tan cristalina Una noria detrás Como para que diversiones Playas delfines ¿Vale? Esta playa nunca antes Yo la había escuchado O sea Creo que uno Cache como la playa de Cancún Que nunca dice Ah, esta playa es playa delfín Pero la arena de Chile es de otro color Sí Y el agua donde queda El agua bien fría O sea que la tenemos que tomar también Pero el agua acá es súper fría No, pero en comparación Está todo cristalino ¿Cómo sale el agua de Cancún? ¿Era fría o tibia? Sí o no El agüita acaba de ser tibia Fría Porque acá el agua es súper helada De hecho en Chile Toda la gente que viene de las puertas Dicen que sube fría Por la corriente del humor Sabes que Yo me acuerdo cuando antes Veía estas fotos De las playas cristalinas Dije, no, estas playas son mentiras Son falsas Tipo, es potachoa Bueno, están así Pero de verdad existen Estas playas cristalinas, hermano Que de verdad se ven todo de fondo Se ve todo Se ven sellalgas Se ve todo Y se ve como una playa Con una arena muy blanca Playa delfín Playa gaviota azul Hay un montón de De nombres de las playas El monstruo Más que no me ha agradado La misma así ahora Es que no siempre ha sido así Solo no se lo mostró siempre El rey zona arqueológica Como siempre México Tiene que tener su zona arqueológica Sí, gracias Es típico Es parte También, tío Para acostar a los mayas Uno va a Cancún Y va a ver todo Va a ver la zona arqueológica Las playas De compras Es una zona comercial American El aeropuerto Uy, que lindo avión Llegará hasta hoy El aeropuerto Cuántos de ese momento Al año Según No sé Cuánta gente Debe ir a Cancún De afuera del extranjero La isla centro comercial Debe ser millones Que me imagino ya Canoria afuera La isla centro comercial Un acuario También en México También lo he dicho Acuario Es típico Que hayan Acuario y museo De hecho Hay un comentario Que decía México es el museo del mundo Tiene un montón de museos Cada ciudad que vaya a ver Hay un museo Y también hay un acuario De este tipo también Creo que Los delfines Delphineus Es lindo que muestra Como que Cancún No solo es playa Sino que tiene Mucho más de fondo Es algo que te muestra Esto Mira como Delphineus Ahí con Qué hermosa Tigo Hermosa ir a Imagínate a Cancún Vivir todo esto Vivir todo esto Vivir a las playas Ahí estás con los delfines Tigo Para mí Debe ser un Algo que Que abra toda tu vida Eso es simpático Mira Sí Laguna Para mí Literal Esto es como Algo que te marca Toda la vida Mira Mira como está Eso como Ese bosquecito En el mar Los shows Que es un show ¿No? Que es por la noche Un circo Sí, sí Es muy importante En el mundo Para mí Uno vive todo En México Viajar a Cancún Sí, para vivir Cancún El circo Por eso digo yo Que nunca uno Va a dejar de conocer México Detrás de México Cocobongo Mira de Marvel Ah, por las películas La máscara Estaba recién El de Spiderman Más que el Jackson También Cocobongo Increíble La comida También No voy a faltar Comida Los shows De tequila Tal vez Es un espectáculo De fondo De la noche O sea Para mí Cancún Debe ser Estar ahí Día y noche Tipo Para mí Cancún Debo estar En el día En la Albahía Y en la noche Va a ir de fiesta O va a un restaurante O a algún Cine Show Eso es para ir A disfrutarnos De verdad Que estoy impactado Porque uno Siempre Creo que Como dije Siempre Como que uno Relaciona Cancún Con las playas ¿De qué año Sala este video? Sala acá 2023 Pero o sea Como utilizó Pero igual Al menos Como yo creo Me llama la atención Un auto Que pasó ahí Que lo encontré Un poquito antiguo Es que igual Yo creo que ahí Todo Puse aquí Hola Este es el hotel Xcaret Este hotel Es maravilloso Creo que la noche Sale 500 dólares Pero es hermoso Es hermoso Xcaret Es un hotel Que te dan Como una pulserita Esa pulsera Te lleva A otros parques De diversiones Tipo Son varios parques Es hermoso Este es el mejor hotel Que de hecho Está en el mundo Para a gusto mío Y para todos Uno de los mejores hoteles Mira esto que hermoso La vegetación Qué linda Ahí está Está en el mundo Dice que es bonito Qué hermoso Pasar por ahí Yo tendría miedo De golpear algún Algún bicho Cotril Una serpiente Pero Hermoso Xcaret 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 Como para relajarte No No Qué hermoso Oh Qué lindo Está hecho Todo De una forma Tan Tan No Como puede Con tu mente De todo Increíble Explore Explore A mí uno no se aburre Yo creo México Como México De verdad Es como estar en una película Y te va a estar en una película Y ir a Cancún Y te va a estar en una película De la altura que dio Díaz Y a ver La hombre Con Savage Para andar en canoa Otro Otro Bote También Para niños Para que jueguen los niños Mira todo eso Voy a decir algo al final Que creo que impacta mucho Voy a decir algo al final Que yo creo que impacta mucho Con todo esto que he visto en Cancún Jamás vista cara de Cancún Realmente Jamás lo vista cara de De cómo es Cancún El agua que tiene en Tulum Increíble Se está batido Acabando Recopilación De ese cabrón Muy talísimo Este es el archipo Mar Playa Paisaje bonito Increíble Sí Tendrán Sigo Sigo Sigo